En la sede regional de la UNAM León, en Somoto, se celebró esta efeméride patriótica estudiantil, saludando los 53 años cuando la Guardia Nacional asesinó a cuatro jóvenes estudiantes, e hiriendo y capturando a un centenar que se movilizaban en las calles de la Ciudad de León en protesta por la masacre de El Chaparral. Según el reporte, murieron cuatro estudiantes universitarios y más de 100 fueron heridos por las balas de la genocida Guardia Somocieta. La sangre que corrió por la calle, los lamentos de las madres, los gritos de los universitarios, los ruidos de las metralletas y fusiles, el gas asfixiante de las lacrimógenas, en fin, el llanto de la universidad al dar sus primeros mártires por la libertad. El 23 de julio de 1959, marcó el inicio de un movimiento estudiantil revolucionario, que en conjunto con todo el pueblo, llegó a desarrollar sólidas organizaciones, que serían cantera de combatientes revolucionarios. Ahí también salió herido nuestro comandante en jefe, Carlos José Camador. Además fueron asesinados Manuel Valdizón, Marcelo Fernández, José Manuel Arostegui, Aníbal Sánchez Arao, Adán Suárez y Onely Hernández. Este compañero, Onely Hernández, fue el primer internacionalista cubano que estaba apoyando a la guerrilla en ese entonces, fue caído en ese combate, en esa masacre. En reconocimiento al compromiso sellado con la sangre del movimiento estudiantil, con la lucha por la libertad del pueblo nicaragüense, está declarado el 23 de julio, Día del Estudiante en Nicaragua. Desde Somoto, para Crónica TN8, Eric Barrantes.